Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy venimos con un reaccionando más para el canal Que lógicamente lo he dicho, que no se me olvide nunca Muchas gracias a Jagger por estos vídeos Centralmente el vídeo original lo tenéis aquí abajo en la edición Así que si lo queréis ver, sí, en mi cámara, sin comentarlo yo personalmente Pues podéis ir a verlo tranquilamente de chill en el canal de Jagger Pero hoy venimos con, la verdad, una cosa que sinceramente nos llega persiguiendo bastante tiempo ya Literalmente que mínimo cuatro años, como bien podéis ver en el título Cuatro años aguantando esto, soportando esto y que muchos de vosotros pues os habrá pasado algo parecido Y es que, como bien, vamos a ver a continuación lo he dicho, voy a darle ya Como bien podéis ver, suele pasar mucho, a día de hoy pasa menos Pero sobre todo antes pasaba muchísimo que, por ejemplo, tú disparabas a una zona A una cosa, a una zona, como habéis visto, a Cironic sabiendo que le va a piquear una persona Y él en su cámara no la ve y en la cámara de las, en el caso de las, lo ve entero Literalmente que, pues eso lógicamente es un error que nos lleva persiguiendo bastante tiempo ya Sin exagerar, eso sigue pasando a día de hoy, pero menos, también es cierto Pero sinceramente pues sigue pasando, ¿no? Y sinceramente pues como digo, esto no es por el ping, no es por nada de, de, de eso Sinceramente es simplemente un error del juego Que, un error de visión, que en este caso pues eso, el enemigo Hay algunas veces o tú ves antes a lo que es el enemigo que tú, que el enemigo a ti Quiero decir, os deberíais de ver al mismo tiempo, ¿no? Pues en este caso, alguno de vosotros dos ve primero a una persona Y como digo, eso no es por el ping, eso no suele ser por el ping Simplemente es un error del juego, eh, eh, que suele pasar Como digo, a día de hoy no pasa tan habitualmente Pero sí que es cierto que, bueno, dejadme en el comentario de todas formas Si a vosotros os ha pasado algo parecido a esto Tipo que os ha matado una persona sin vosotros verla Eh, o sin saber dónde os ha matado a punta Y, 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 y en teoría os ha matado Donde estabais apuntando, literalmente que eso Como digo, no es nada de ping Simplemente es un error del juego Que como digo, a día de hoy lo tenemos Pero menos, pero sigue estando en remuchich Y son cosas que sinceramente Nosotros, eh, pues Estamos, eh, aguantando Muchos años y son cosas que realmente Si te pones a corregirlas Eh, las corriges, ¿no? Pero lógicamente ya sabemos como es Ubisoft Que sinceramente, pues el tema de la comunidad Lo escucha bastante poco Y la verdad es que Cosas que deberían estar ya arregladas A día de hoy, eh, no están O tardan muchísimo También pasó con el tema de la barricada Ya sabéis, cuando vais a hacer algún swamp Y con lo que sea Se os queda el trocito de la barricada El trocito de madera Ahí, eh, en la ventana Y lógicamente eso es molesto Eso es un error del juego Que sinceramente, eh, aunque tú lo digas Aunque lo diga media comunidad Lo va a hacer Ubisoft cuando le apetezca Y literalmente que eso Lo hemos estado diciendo dos años, tres años Y lo han corregido realmente cuando les ha apetecido ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, que al final lo han arreglado Sí, pero son muchos años Mucho tiempo aguantando eso Y a lo mejor algún jugador se acaba cansando De lo que es ese error Y acaba dejando el jugador a Remusiche Y literalmente son cosas que si se ponen a corregirlas Las corrigen Pero lo que pasa es que Eh, si no hacen caso lo que es A lo que es la comunidad Eh, pues lógicamente pasa lo que pasa, ¿no? Y no lo digo por mí realmente Lo digo por toda la gente Tanto en España como en NA Como en Latinoamérica además Que nos quejamos sobre una cosa Y Ubisoft no hace ni puñetero caso Y es así realmente Pero bueno Sinceramente pues Eh Es lo que hay ¿Sabes? Realmente Eh Ubisoft es así Es lo que tiene Y sinceramente pues Nos toca aguantarnos, ¿no? Ya lo que os elegirá en un futuro Como digo Cuatro años Aguantando estos cuatro Y los que quedan Porque sinceramente Como digo Esto sigue pasando Y es un por culo que te cagas Eh Y bueno Como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Si a alguno de vosotros Le ha pasado esto O Yo no sé Habéis visto Eh Algún amigo que lo ha hecho Lo que sea Como digo No es culpa del ping realmente Pero sí que es cierto Que lógicamente Pues es culpa De lo que es un error del juego, ¿no? No es ni por tu ping Ni por el ping del otro Realmente, ¿sabes? Puedes tener cuarenta Cuarenta de ping Tanto tú como el enemigo Que si tienes mala suerte Va a pasar eso, la verdad Es una putada Realmente Es una putada Porque lógicamente Es un error visual, ¿no? Pero Sinceramente pues Eh Como digo Es bastante pues Eh Lamentable Que un juego Con tanto tiempo De desarrollo No corrija Ese tipo de cosas Que a lo mejor Son tan fáciles O son fáciles Entre comillas De corregir Por así decirlo, ¿no? Eh Como digo Muchísimo tiempo Han tardado En corregir Una cosa Tan simple Como era Eh El tema De las barricadas El tema De cuando tú Rompías una barricada Y querías hacer Querías hacer Spampy O cualquier cosa Eh Se quedaba eso En el aire Por así decirlo, ¿no? Y sinceramente Pues como digo Eh Son cosas Que hacen Que el juego Pues no es No le gusta Tanta gente O la gente Deje de jugar Son cosas De que realmente Ubisoft Podría Podría Ahorgarse Eh Simplemente Haciendo caso Y viendo El estado Del juego ¿No? Pero como digo Eh La verdad es que Caso Hace un poco Vamos a ver En este caso Ya A lo que es A Psycho Al Eh Único Jugador Psycho Que es sinceramente Jesucristo Y nada Sinceramente Quería dar mi punto De vista También hay que decirlo Eh Pero bueno Lo he dicho Eh Son cosas Que deberían estar Ya corregidas Y a día de hoy Pues no está ¿No? Is knock Ah bueno Ahí está Enjuro Vale, vale What? ¿Qué han hecho? La mao No sé que ha pasado Pero bueno Como digo What? No sé Que ha hecho Eso Como el típico Que quiere tocar La moral Eh Pero bueno Sin más Eh Pues nada Como digo Esto es lo típico Típicos jugadores Que Se quieren Sin ir O que quieren Acabar la partida Rápido Y ya está ¿No? Sinceramente Eh Vamos a ver Aldoc Vamos a ver En este caso Un mapa de Oregon Antiguo mapa de Oregon Supongo ¿No? Sí Este vídeo Tiene bastante tiempo ¿Vale? Es el antiguo mapa de Oregon Vamos a ver Lo va a pinchar Oh Hostia Hostia eh Dios Ha tardado en llegar Eh Ha tardado en llegar Mucho Pero al final Le has curado Tú Le has amado Menos mal Que no tiene caída Si no Que vas a tirar La peña La peña Esta Cuando la gente La empezó a utilizar Era una Aquila asegurada Y a día de hoy Sigue pasando También A día de hoy Sigue pasando A ver este pavo Mapas Que cielos En mucho tiempo Sin ver el mapa En las que cielos Ya Hay que jugar Una partida Que creo que Están casuales Hay que jugar De vez en cuando Una partida Recordar Estos mapas La verdad Que está bastante No sé Que ha hecho Ese hombre Pero bueno Hasta ahora Es algo Wow 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 Toma Facilito Y ahora le mete Un headshot Atentos Un one tap Atentos Mira Uy Hostia Ya habrá que perder La ronda Y todo Nah Pero ahora bien Si hay algo Que Jesucristo Superstar Perderás la ronda Ya y todo Atentos Perderás la ronda Efectivamente Perderás la ronda Atentos Pues chichis Por tontos Lava Por tontos Uno a uno Como cabras A cuantos de vosotros Nos ha pasado esto En verdad Y salar Eeeh Google No amigo Tranquilo Eso me he hecho El saltar De vez en cuando No sé Tres versus uno Bueno Buen tiro Uh Uno versus uno Situación de clutch Un uno versus uno Un minuto Un minuto El doc se cura El back le va avanzando No tiene balas Y la escopeta Se la juega Ay El doc que se lo consigue a cero Bastante fácil además A ver Que bien lo ha hecho En verdad Uff Buen tiro Lo ha jugado muy bien El doc Como se ha curado Y demás Lo ha jugado bastante bien La cacelos tío Es que Me trae unos recuerdos Este mapa tío Que ganas de volver a jugarlo Realmente Aunque no sea de los mejores mapas tío Mola de vez en cuando jugarlo eh Como amigo Por tonto Te pasa Te pasa Te pasa por tonto Y mira Lo vamos a dejar aquí Porque yo creo Que no se puede Acabar mejor El video Gente Un placer Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Ya sabéis Un fuerte me gusta Gracias por todo el apoyo Y como digo Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!